Grandes y chicos disfrutan de las actividades físicas que se desarrollan en el Parque Infantil Julia Escarpeta. Un excelente grupo de profesionales velan por la seguridad, destreza y desarrollo de 65 niños bajo el agua. Los monitores que trabajan para la Academia de Natación Focas son el profesor Jonier Correa, que trabaja con los chiquitines de 2, 3 años, 4, 5 años, el profesor Santiago Monsalve, que trabaja con chiquitines de 5, 6 años que son fóbicos o están iniciando en edad temprana, por decirlo de una manera, y los niños intermedios. El profesor Kevin Hurtado, que es mi auxiliar, me ayuda con todos los grupos que manejo y rota en todos los grupos. La profesora Angio Sorio, que es la profesora que maneja niños en situación de discapacidad, los maneja los sábados y entre semana, y me maneja niños que no pueden asistir a clases entre semana, sino solo los sábados. La profesora Daniela López, la profe Daniela López, me maneja todo lo que tiene que ver con hidroterapia, rehabilitación y fortalecimiento a nivel de lesiones. Todos van bajo la asesoría mía. Todos estos expertos en el agua siempre van acompañados de la licenciada en Educación Física, Sandra Milena Rangel González, con más de 29 años de experiencia. El niño que llega a la Academia de Formación FOCAS, lo que inicia es el manejo del temor al agua. ¿Listo? Inicia con eso, ambientación total, inmersión de cara, posición cúbito, posición dorsal, entradas al agua, recolección de objetos y manejo de fobias. De allí pasa al primer nivel. El primer nivel aprende lo que son deslizamientos en el agua no técnicos. Luego empieza iniciación empatada de libre, pecho, espalda de mariposa y la abrazada de cada técnica, respiración de cada técnica y alineamiento para iniciar la parte precompetitiva. La natación más que un deporte es una ley de vida. Los niños desde temprana edad desarrollan aptitudes que bien trabajadas se convierten en su mayor fortaleza. Nosotros lo que buscamos como monitores de natación es bajar el nivel de ahogamiento. Ya que un niño desde los dos meses de nacido que se inicia la estimulación temprana, empiece a tener como muy normal estar en el agua tanto como caminar. ¿En qué otra área es importante? A nivel deportivo, cuando un niño o niña sabe nadar y manejar la respiración dentro del agua, como es correctamente, puede practicar cualquier deporte y tiene más facilidad para su desarrollo. Aprender a respirar de manera adecuada le permite al infante poder controlarse en cualquier deporte. Por otro lado, en la Academia de Natación Focas se han convertido en los tiburones de la seguridad. En la Academia de Natación no, o en las academias no pasa, pero por la parte externa sí, cuando van a paseos o a sitios, los padres se relajan solo por saber que el niño sabe flotar, pero no tiene destrezas en el agua. Entonces un golpe de agua contrario, por decirlo así, lo puede hacer ingerir agua, valga la redundancia y se produce un ahogamiento con facilidad. Esos pequeños asisten a competencias donde su principal deber es divertirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!